Místicas, místicos, vamos a dar inicio de la vuelta a la calma 47, comenzando a estirar hoy desde arriba hacia abajo, lo vamos a hacer todo en colchoneta, así que nos vamos acostando, boca arriba, talones cerquita de la cola, vamos a llevar brazos atrás y estirar y a desprezar la columna, estiro bien, vamos a llevar ahora las manos por detrás de la nuca y cerrando los codos, acercamos mentón al pecho, relajamos el abdomen, sostenemos la cabeza con los brazos, vamos a apoyar, primero aflojamos, despacito, apoyamos la mano derecha debajo del glúteo con el codo extendido y acertamos la oreja izquierda al hombro. Cambiamos, volvemos despacito, llevamos mano izquierda debajo del glúteo, con la derecha estiramos al otro lado. Bien, aflojamos. Vamos a ubicar ahora la mano derecha debajo del homóplato derecho y con la mano izquierda llevamos el codo adentro, tratando de acercar el brazo al piso, apoyen la cabeza sobre el brazo, tratando de acercarlo al piso y de esa forma elongar el tríceps. Aflojamos, vamos a llevar ahora la mano izquierda debajo del homóplato izquierdo, con mano derecha llevo el codo hacia adentro y con la cabeza acerco el brazo, perdón, la cabeza, con el brazo acerco la cabeza a la colchoneta. aflojamos, bien, nos vamos a ubicar boca abajo, con los brazos abiertos en cruz, vamos a llegar pasando una pierna sobre la otra y llevando un brazo sobre el otro con las palmas de las manos hacia abajo. Música Música Cambiamos lentamente a los lados. Estiramos el brazo a la altura del hombro, cruzamos. Música Bien, volvemos lentamente, pasamos un brazo por abajo del torso, estirado entre el pecho y el mentón, el otro brazo al costado del cuerpo, tratamos de acercar los dos hombros a la colchoneta. Traten que este hombro baje lo más que pueda. Música Cambiamos al otro lado, brazo extendido entre el pecho y el mentón, el otro al costado, hombros al piso. Música Música Volvemos lentamente, nos vamos a arrodillar. Música 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 Llevamos la cola a los talones, relajamos brazos, hombros. Música 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 Nos vamos a incorporar muy despacito, para adoptar la posición de banco. Música 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 Vamos a cruzar el brazo derecho, hacia la izquierda, tratando de rotar lo más que pueda la columna, hasta apoyar el hombro en la colchoneta. Música Desde la cintura hasta el cuello, trato de rotar, buscando lejos, avanzar con brazo derecho. Música 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 Volvemos lentamente. Bien, nos vamos a acostar boca arriba. Presionamos pierna derecha contra el pecho. Flexionamos el tobillo y con el talón empujamos hacia arriba a medida que extendemos por completo la pierna. Traten de relajar la cintura, de mantener la cola apoyada en la colchoneta. Afujamos. Presionamos pierna izquierda contra el pecho. Flexionamos tobillo y desde el talón empujamos hacia arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Flexionamos tobillos, estiramos y desde la cara interna de las piernas vamos a separar buscando el estiramiento en los aductores. ¡Suscríbete al canal! Flexionamos. Flexionamos. Cerramos lentamente. Cruzamos derecha sobre izquierda y presionamos una vez más contra el pecho. Amén. Cambiamos de pierna, cruzo a izquierda, presiono. Aflojamos, bien, vamos a colocar de costado para inspirar cuádriceps, llevando cadera adelante, talón atrás, pueden también hacerlo recostándose. Aflojamos, cambiamos al otro lado. ¡Gracias! Aflojamos, bien, boca arriba, volvemos a presionar una vez más las dos piernas, relajando toda la musculatura de la espalda en el piso. Desde esta posición, separando las piernas, pueden presionarlas aumentando aún más el estiramiento, sino los que puedan lo hacen desde el arco de los pies. Presionan hacia abajo, aumentando la elongación lumbar. Aflojamos. Bien, vamos a deslizar los pies por el piso, vamos a llevar brazos atrás y vamos a finalizar esta vuelta a la calma, estirando todo el cuerpo, piernas, columna, brazos. Y muy, muy despacito, los vamos a incorporar. Bien, mis chicos queridos, espero hayan disfrutado de esta vuelta a la calma número 47. Nos reencontramos en unos días para seguir adelante con toda la energía, con toda la fuerza y voluntad en este caminito que ojalá cada vez quede menos por transitar y volver a nuestras queridas montañas. Un beso enorme a todos y gracias.